Música Voz con identidad Testimonio vivo de autoidentificación indígena en la organización Martina Chapanay Huentota, mi voz Mi voz, mi identidad Mi nombre es Erika Nievas, soy del pueblo Huarpe y nos encontramos en la comunidad de Lagunas del Rosario Mi proceso de autorreconocimiento fue desde muy chica En mi familia son personas muy conscientes de sus raíces y de su historia Y muy luchadoras por sus derechos Fui conociendo mucho más de mis raíces a través de lo que me contaban mi madre y mi padre Y también mis abuelos Y luego entendés que saber ciertas cosas o tener ciertos conocimientos de la naturaleza, de la vida Tiene que ver con la cosmovisión del pueblo Y todas las cosas que llevan a eso tienen que ver con lo que aprendiste en tu casa Con lo que te enseñaron La historia oral Que es la más importante para nosotros La historia familiar Que hace que una comunidad sea como tal Y que nos podamos reconocer dentro de esa comunidad Y decir, bueno, pertenecemos a la misma comunidad Porque en lo que es la comunidad de Lagunas del Rosario Hay muchas familias Y una rama infinita de familias que se conectan entre sí También tiene sus lazos con las otras comunidades Que habitan en el territorio de Guanacache Que es donde estamos Si bien después Luego se generan las comunidades de la valle Que son 13 con personería jurídica actualmente Hay más también que no tienen personería jurídica Bueno, se fueron generando Y digamos Separando lo que es Guanacache Que es todo en realidad Y cada una tiene su nombre característico Como Lagunas del Rosario, por ejemplo El territorio es Un bien preciado Es algo con lo que nacés Digamos, respirás Y respirás territorio Es el aire Es el agua Si bien se luchó por tener un título comunitario Dentro de la comunidad Simplemente fue por seguridad y por tranquilidad Ante los atropellos del exterior De la gente que quiere tomar posesión De lo que no le corresponde De un estado no presente O que no estuvo presente en su momento Para reconocer que aquí había Un pueblo Que tenía sus derechos Y que no Y digamos Y esos derechos Eran anteriores A quienes colonizaron Lo que hoy conocemos como Mendoza Que es Huentota Y en realidad Ese papel nos dio eso Tranquilidad Poder decir que nadie nos va a venir a atropellar Pero también una gran responsabilidad De organizarnos De respetarnos Como hermanos Como personas Y una responsabilidad Futuro de las nuevas generaciones Porque hay que seguir manteniendo Y crecer conscientes De lo que tenemos Pero también de lo que somos parte Porque el territorio No nos pertenece Nosotros pertenecemos a él Y mis momentos difíciles Fueron cuando yo tuve que salir de la comunidad Crecer también en una realidad Que no aceptaba a los pueblos originarios Y que nos contaran Una historia que en los libros Se escribía como pasado Y para nosotros era presente Ir a estudiar A mis 15 años Fue difícil el proceso interno Que me llevó a tomar esa decisión O que le llevó a tomar esa decisión A mis padres Hubo muchos problemas Dentro de la escuela A la que yo iba A raíz de esos problemas Que tenían que ver con Malversación de fondos De la alimentación de los chicos Un montón de cuestiones culturales Como la iglesia Imponiéndose Imponiendo personas Sacando personas a dedo Poniendo personas a dedo Bueno, lo difícil De irme a la ciudad A vivir allá La convivencia en el lugar Y me acuerdo De que mis compañeros Me decían que era rara Porque a veces necesitaba Soledad Absoluta Porque llegaba un momento Que era como Que me bloqueaba De tal manera Que necesitaba Irme lejos Entonces en la escuela A la que yo iba Tenía tres pisos Entonces me iba Al de más arriba Porque ese no lo utilizaba nadie Y había una biblioteca ahí Entonces me iba ahí Y me quedaba sola O leyendo O observando Solo escuchando el viento Y eso Fueron momentos complicados De crecimiento No sé Obligatorio Sería No lo hubiese elegido Nunca Pero bueno Eso Hace lo que soy hoy Ahora El último año Con mi identidad Fue como más Liberador Porque Asimilé Que no siempre Las personas van a conocer De lo que se trata Una comunidad De lo que se tratan Los pueblos originarios De lo que es la palabra indígena Y la diferencia Con la palabra indio Y nada Aceptar eso Respetar Que no todos conocen La verdad Y que no a todos Les importa Esa verdad Así es que bueno Después de eso Recuerdo que Lo primero que hice Con 17 años Fue comenzar a militar Dentro de la agricultura familiar Y para que puedan existir Personas Que sepan nuestras realidades De las cosas Las que tenemos que pasar Como pueblos originarios Como comunidades Y como personas O jóvenes Mi representatividad Como consejo de participación indígena Estuve varios años Que fue también Todo un logro de autonomía De autoidentificación De identidad Como organización De identidad también Como personas Y como comunidades Autónomas Para tomar decisiones Que le competen Solo a ellas mismas Digamos La Martina Chapanay Se formó Principalmente Con el objetivo De ser autónomos Más allá De 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 la realidad Que vivíamos En ese momento Para poder ser Respetados Para ser una organización Que pueda tener Ingerencia En las decisiones Políticas Que se toman Somos reflejo De una realidad Y nuestra realidad Es que hay más pueblos En Mendoza Y Y somos diversos Y No somos estáticos Por lo que Nuestra organización Se vio en la necesidad De respetar eso Y también De De bueno De coincidir Con otras personas En En criterios En ciertos criterios Y Es un constante aprendizaje Poder compartir Con otros pueblos A mí me tocó Como CPI Pero también Me toca ahora En la organización Poder compartir Con otros pueblos Decisiones Objetivos Y Y saber que No siempre vamos A estar de acuerdo En todo Pero que Que si bien Luchamos Por aquello Que firmemente Creemos Y que Firmemente Queremos Nosotros Nos queremos Como hermanos Es así Cuando uno Se mira al otro Y se identifica Existe una hermandad Y para eso No existe explicación No te podría decir Que hay una explicación Coherente Y que Que es por esto Y esto Es Es lo que es Esa es la La forma En la que Se experimenta En la organización Voz con identidad Testimonio vivo De autoidentificación Indígena En la organización Martina Chapanay O en Tota Mendoza Espero Que hay understands O en Tota Tota ång